... Bueno, Alan, la persona que llevó a cabo, se montó al hombro de esta tremenda obra que se ha llevado hoy en Unquillo, ¿no? La verdad que es una satisfacción ver el resultado de dos años de acostumbrarse a ver la obra, la mezcla, las máquinas, las cuadrillas, todos los amigos que han pasado por esta obra, todos los trabajadores de Unquillo, y hoy ver el asombro de la gente me puso, pero, una emoción de ver este conjunto de obras que son obras hidráulicas para mitigación de riesgo, obras de esparcimiento social, obras de concientización por traer la naturaleza y la reserva al centro de Unquillo, por hacer sistemas de recuperación de agua y generar una cascada que se vea la sustentabilidad del proceso y traer el monte al centro y que la gente pueda volver a tocar el río. Yo, me acuerdo año, cuando yo era niño, que mi abuelo vive acá, a orillas nomás de este lugar, me decía y me mostraba y nos bañábamos en el río y hoy hacer esto es una hermosura. La cantidad de cuadrillas y que el municipio en su totalidad se haya puesto con cada área a ejecutar una obra larga que le cuesta al estado de hacer obras sostenidas en el tiempo y que nos tengamos paciencia entre las distintas áreas, que todos nos contemos ahí en el día a día los problemas de cada uno, pero que siempre la obra sea más allá de todo y que hayamos podido resolverla, pero una alegría increíble. Va a seguir la obra del paseo del centro, va a seguir remediando el arroyo, vamos a llegar hasta lo que es la olla de la polenta aguas arriba, vamos a llegar para la zona del puente Santa Fe para abajo, pasando por la calle Juan 23 y como dijo el intendente, haciendo el puente que va a unir la zona de la doble avenida y seguir recuperando los arroyos aquí en el centro, pero siempre con el trasfondo de disminuir los riesgos de inundación y que bien clarito lo tenemos en la retina, todo el potencial de daño que puede hacer y hay que irse acomodando a los tiempos, hacer estas obras que son de corto plazo, estas son obras que dan solución a los problemas actuales. A futuro, ¿qué habría que hacer? Lo que todos saben, reforestar, concientizar que la cuenca absorba y retenga el agua, pero eso es un trabajo con toda la comunidad que como se ha visto en otros países lleva décadas. En el hoy se necesitaba estas soluciones y es una alegría haberlo podido traer para el municipio y para todos los vecinos de Moquillo.